Bueno, y acá en El Living con Ignacio González Prieto vamos a dar más detalles. Recuerda, en el caso, padre e hijo, directores técnicos de fútbol femenino, han sido ahora detenidos. Sí, la situación, Domi, es cada vez más grave. ¿Por qué? Porque estos dos hombres se estaban escapando desde Luján. Aparentemente habían tomado un tren, habían ido hacia la estación de micros de Luján y estaban en la esquina de Avenida Nuestra Señora de Luján y 25 de Mayo ya prácticamente para borrarse. Estamos hablando de Omar Jiménez, de 52 años, y de su hijo, Diego Jiménez, de 27 años, los dos ex directores técnicos de la Sub-14 y de la Sub-16 del fútbol femenino argentino de Quilmes. El fiscal Daniel Hichazo les quiso tomar declaración, se negaron a dar su testimonio y la división Ciberdelitos de la Policía Federal Argentina con la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la DDI de Quilmes descubrieron algo que es escalofriante. ¿Qué? En los chats que nosotros habíamos dado la semana pasada, que los tenemos ahí en pantalla, ellos hablaban del vestidito. Me gustó el vestidito que tenías cuando te vi en el club, cuando estuviste en la tribuna, la primera vez que te vi, ese vestidito rayado, usás colalés, usás tanga. De esa manera le hablaban... A las chicas, menores de edad. Menores de edad. Estamos hablando de chicas de 12, de 13, de 14, de 15 años. Bueno, mirá lo que descubrieron en los allanamientos, Domi. Esto lo descubrió la Policía Federal. Ahí están las imágenes. Son imágenes fuertes. ¿Por qué? Porque en todo hecho criminal son vestiditos de nena. Que estaban en la casa de estos hombres. Ahora le van a tener que explicar al fiscal Hichazo, que es un fiscal especialista en delitos sexuales, y le van a tener que explicar al juez de garantías por qué tenían esto en la casa. Y acá hay que ver lo que da la perfilación criminal de estos hombres. Acá hay que ir a pericia psiquiátrica y psicológica, ver si estamos frente a psicópatas con rasgos de perversidad. El perverso, por lo general, lo que hace es la cosificación de la víctima y lo que hace es... Su excitación sexual no tiene que ver con el acto sexual en sí, sino que tiene que ver con elementos que genera esa dominación sobre la víctima, esa cosificación, y dentro de esas maniobras está el fetiche. Fíjate la conexión entre los vestidos de nena con el vestido que le hablaban a la otra chica más grande, que se hace una adolescente. Ahora, ¿es normal que padre e hijo... Eso es raro también. ...o es algo atípico? Eso es raro, eso es raro también, pero como ellos trabajaban juntos y trabajaban de manera social en los barrios, ellos decían que insertaban a los chicos de los barrios en el deporte y por lo tanto lo alejaban de otros peligros. Con esa muletilla llegaron a ser contratados por el Club Argentino de Guilmes. De hecho, hacía pocos meses que estaban. Y ahí empezaron a pasar cosas muy graves, yo ahora te voy a leer algunas cosas y te voy a mostrar, que tienen que ver con lo siguiente. Las alumnas, vos imaginate como mujer, Domi, cada vez que en tu teléfono aparecía un número que terminaba en 144 o en 425, sabías que era cualquiera de ellos dos, y que a partir de ahí empezaba una maniobra de abuso. Vos como mujer recibías lo siguiente. Mensajes con contenidos sexuales a diario. Te pedían fotos o videos en ropa interior, desnuda. En un momento, una de las chicas en el expediente, que lo tengo acá, este es el expediente judicial, una de las chicas dice, yo lo veía el director técnico que durante el entrenamiento estaba con el celular, como que sacaba fotos, hacía videos, y eso no lo compartía en el grupo con las chicas. Lo que nosotros empezamos a sospechar es que ese material lo derivaba a otro grupo de hombres. Esto puede ser peor, entonces. Puede ser mucho peor. Hay una chica que dice, sí, yo me enteré de otra jugadora que le ofreció hasta hacer un book de fotos en bikini, Omar, que es el más grande, y hay otra chica de 15 años que dice, un día nos dijeron que nos tenían el hijo, con otro hombre ahí, nos tenían que medir la ropa para hacernos las camisetas y los shorts. Y tardaban mucho tiempo, te medían los brazos, te medían el pecho, te medían la cintura, te medían la cola, las piernas, mucha medida, hasta que en un momento los escucho hablar y decir, ah, esta chica, lo dicen en otras palabras, alta cola tiene, dicho con otra palabra mucho más burda. Y a partir de ahí las chicas empiezan a contar de que la actitud de ellos era la misma. Te insistían, vos no le dabas bola o le contestabas que no eras una chica de esas características, y te trataban mal. Te empezaban a tratar de manera grosera, se enojaban, o para tratar de conquistarte te decían, sos la mejor jugadora, sos mi preferida, sos mi favorita. Hubo chicas que empezaron a tener miedo, hubo otras chicas que no querían ir al club, y acá viene lo más grave. Mirá, te lo voy a leer de acá. El 9 de marzo ocurrió algo gravísimo. El 9 de marzo ocurrió algo gravísimo. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. El director técnico más joven era un barbero ahí muy conocido en la zona. Trabajaba como peruquero. Lo invitaron a una casa a que fuera a cortarle el pelo a la familia, le fue a cortar el pelo a la familia, y ahí se da toda una situación de abuso sexual.